Y vamos a conversar con Claudio Fuentes, analista político, ha sido pero muchas veces invitado y ha estado aquí dándonos su conocimiento y sobre todo el análisis de las cosas y particularmente cuando toca coincidir, Claudio, tú estás en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, toca coincidir con la ocultación de la opinión pública en momentos que son determinantes. Y ahora es un momento determinante y ustedes hicieron una encuesta que es bien interesante porque de alguna manera da la impresión, viéndola y vamos a ver algunas de las cosas más importantes, que la gente tiene clara qué cosas en torno a la Constitución y a la Convención, qué cosas siguen y qué cosas no siguen o no son tolerables de nuevo. Partamos por ahí. Sí, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, lo que sigue es el ánimo social de que exista un cambio constitucional. Yo creo que ese es un elemento importante. Solo un veintitanto por ciento, y no solamente esta, otras encuestas lo muestran, un veintitanto por ciento dice que no quiere cambiar la Constitución. Es decir, hay una minoría que está por el statu quo, el no cambiar nada. Y eso es consistente con otras encuestas que muestran entre un setenta, un sesenta y tanto por ciento de gente que está dispuesta a cambiar o que quiere cambiar la Constitución. Segundo lugar, y yo creo que es consistente desde antes incluso del dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, es que la salida tiene que ser fuera del sistema. En el año dos mil veinte, la salida fue los independientes. Es decir, los independientes aparecieron como el outsider del sistema político que venía a salvar la República. Ese era como el mensaje y eso era apoyado mayoritariamente por la ciudadanía en el dos mil veinte. Hoy día, dado que los independientes y la convención fue muy criticada, etcétera, su performance no fue muy aceptado por la ciudadanía, hoy día hay otro outsider, los expertos. Los expertos, los académicos, académicas, son vistos como un nuevo outsider que viene a salvar la República. Y el segundo elemento que yo creo que es importante señalarlo y a mí me genera mucha preocupación, es que después del plebiscito, el eje del poder se vincula a la solución, la tienen los partidos políticos tradicionales y lo que muestran las encuestas es que si hay un actor que la ciudadanía dice no tiene que participar, son los partidos políticos. Entonces, tenemos esta contradicción, esta sensación de incertidumbre, etcétera, porque por una parte se está conduciendo un proceso desde las élites políticas y la ciudadanía quiere una convención paritaria, con expertos, o sea, mucho más diversidad. Entonces, esa contradicción se está manejando y por eso genera una sensación térmica agridulce el momento actual que estamos viviendo. Sí, mira, yo pedí que nos tuvieran tres gráficos, que sería bueno, a ver, empecemos a mirarla. ¿Quién debiera escribir la nueva constitución? Un poco lo que tú estabas diciendo. Ahí están los resultados y es bien interesante porque aparece muy potentemente algo que fue descartado, pero también virulentamente en el plebiscito de entrada, que era una suerte de comisión mixta entre experto y parlamentario. Sí, totalmente. Esa es la primera opción para la ciudadanía hoy día, pero tampoco son mayoritarios. No son números brutales. Hay otras que sí, pero... Claro, en este caso no es un 70% que quiera una convención mixta de electos con expertos, por ejemplo. Es un cuarenta y tanto por ciento, hay un 34% que dice que opta por una 100% electa, pero por lo tanto tenemos opciones minoritarias, relevantes pero minoritarias, y que te hablan de esta sensación de que la gente no está convencida o fanatizada o entusiasmada, esa es la palabra, entusiasmada, con una solución específica para este proceso constituyente. Yo creo que hay un ambiente de espera, de expectativa, de qué va a ser el sistema político, qué oferta se le va a hacer nuevamente con este acuerdo que se está macerando para ver si ahí tomar una posición. Ahora, es importante, sí, que esta persona, por lo menos en la encuesta, es una encuesta que hacen ustedes con criterio, ¿no? Con criterio, sí. Es una encuesta que plantea, y me parece bien interesante, el que los personajes que lleguen a esa nueva convención, independientemente de sus características de distribución, tienen que ser elegidos. Sí. O sea, no son necesariamente nominados a deo. No, totalmente, y de hecho hay otras encuestas que en estas semanas también han planteado, por ejemplo, la presencia de expresidentes designados. No, no se favorece esa opción. En general, la gente tiende a validar un proceso democrático, validar que sean un vixto, experto, independiente, hay un favoritismo todavía a los independientes, cosa que llama la atención. Pero creo que está matizado un poco en torno a el que los independientes, a ver, si se reúnen como independientes, dejan de ser independientes y pasan a ser un partido, así que tienen que tener alguna característica para que sigan siendo llamados independientes. Claro, entonces ahí hay, el favoritismo se asocia a los mix, a las mezclas, expertos con independientes, con actores académicos y ese tipo de figuras. Y yo creo que eso te habla también, y un muy bajo apoyo a listas de partidos políticos. Solo un 23% se muestra partidario de que haya listas de partidos, lo que habla de un problema, porque la solución que se está pensando desde el sistema político es principal y mayoritariamente con listas de partidos. Bueno, en otra de las expresiones que registraron ustedes en la encuesta, claro, en cuáles son los criterios básicos para conformar un nuevo órgano redactor, también es interesante algunas de las cosas que pasan. Aparece, y lo vamos a ver después en la tercera lámina también, aparece, por ejemplo, una ya toma de distancia de algo que fue muy abrazado en la primera convención, que fue los escaños reservados. Sí. Aquí aparecen todavía los escaños reservados, pero ya el número es bastante más bajo. Sí, no, totalmente. En las encuestas que nosotros hicimos con el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, la preferencia por escaños reservados se elevaba al setenta y tanto por ciento. En esta encuesta nos aparece con 54%, es decir, ya está empatado. Y eso se llama convención constituyente. Exacto. O sea, yo creo que la experiencia de la convención, claramente uno de los dañados, tiene que ver con escaños reservados. Ahora, por otro lado, uno de los elementos que está consolidado en la ciudadanía es la paridad. O sea, la paridad por lejos. La paridad llegó para quedarse, eso está claro. Llegó para quedarse, por lo menos desde el punto de vista social. Y claramente hay un favoritismo a mecanismos en donde haya igual representación de hombres y mujeres. Dime, Claudio, en estas cosas que tú dijiste que de alguna manera uno puede entender que se gatillaron a partir del comportamiento de la convención recién pasada. Bueno, toda la cosa más bien, qué sé yo, payasesca, etcétera, que vivió. Claro, tiene una salida a público que de alguna manera fomenta el que tú tengas a quien puedes echarle la culpa de todo. Pero me sorprendió a mí también, y lo tenemos también en la lámina, que hay ciertos temas, ya temas, que si bien fueron muy debatidos y fueron muy tratados, incluso llenos de fake news y todo lo demás, la gente todavía cree que esos temas son indispensables en una nueva constitución. Y me estoy refiriendo a temas como, por cierto, la propiedad, la garantía de propiedad, pero también la absoluta impropiedad de generar derechos comerciales de agua. Incluso aparecen de pronto la lógica de los animales, ahí muy fuertemente, y por cierto los derechos sociales. Eso también me da la impresión que es muy alta la participación. Sí, eso es interesante. Yo creo que independientemente del juicio que uno tenga sobre el proceso constituyente y de parte del rechazo por su campaña y de parte del apruebo por su campaña, como tú dices, hay temas sociales que se instalan. Si hay un elemento que tuvo la experiencia del año pasado, tiene que ver con la instalación social de ciertos temas. Y yo creo que tú apuntas muy bien a alguno de ellos. Y que es medio contradictorio. No todo el mundo es progresista, no todo el mundo es conservador. Es una mezcla que yo creo que es difícil de apearse a esa mezcla social que estamos enfrentando. Por una parte, lo que tú dices, el tema de lo que Carlos Peña y otros han escrito, de esta creencia social respecto de la propiedad, el elemento de clases medias que quieren su propio espacio de libertad. Y eso se llama tener los fondos de pensiones a tu disposición. O sea, toda esa lógica está instalada socialmente. La vivienda como propia está instalada totalmente, 90 y tanto por ciento cree en ella. Y ahí entonces el trabajo del rechazo fue muy eficiente en instalar esos temas como miedo, como oportunidades, etcétera, los logra instalar. Pero por otra parte, lo que tú mencionas es otros elementos que también aparecen muy fuertes. Por ejemplo, el agua como un bien inembargable y un bien público. Tenemos el tema de los contenidos en la nueva constitución de acuerdo a cómo debiera ser por la encuesta. Y hay algunos que son bien interesantes. Y ahí tú mencionaste uno, el de los seres sintientes. ¿No interesó ese? Los seres sintientes. ¿Por qué no interesó? Porque efectivamente hubo mucha risotada, mucha mofa respecto de ese tema de considerar el derecho de los animales que son sintientes. Como animales sintientes y animales no humanos. Y eso aparecía como algo burlesco. Y sin embargo, en la sociedad el tema es muy sentido. Y yo creo que tiene que ver con, por ejemplo, el tema de las mascotas que se instala en la conversación social, etcétera, en la juventud particularmente. Cuando tú haces cruces, mientras más joven, más elementos asociados al medio ambiente y a la protección de derechos animales. Entonces, hay ahí una nueva generación que está pensando en esos temas y que yo creo que muchas veces se descartan como, no, esta es una ridiculez. Y sin embargo, le hacen sentido a la gente. O sea, cuidar tu gatito, cuidar tu perro, cuidar los animales es parte del día a día de que la gente está experimentando. No es una cosa esotérica. Ahora, Claudio, ¿cuál es, dónde notaste tú que están los límites? Donde la gente te dice, mira, yo acepto la cosa de los animales sintientes porque, oye, y te lo digo yo así como personalmente porque pasó en mi familia. Hace muy poquito murió el perro de mis hijos y es una cosa pero desgarradora lo que pasa porque te transforma todo. Y por lo tanto uno puede entender un montón de esas cosas. Pero, ¿dónde sientes tú que en la encuesta aparecen los parelés? A ver, hasta aquí no más llegamos, Sancho. Sí, yo creo que hay temas y que fueron muy debatidos durante el proceso constituyente y que hay algunos frenos. Uno, derechos de pueblos indígenas, particularmente el tema de la nación. O sea, ese es un freno. Claramente el tema de pensar en varias naciones no fue o el momento o la gente no lo entendió o la gente no quiere esa noción. La noción de tener varias naciones dentro de un territorio no fue algo que esté socialmente aceptado. Y eso es transversal en términos ideológicos. Sí, bastante. Y ahí, bueno, salvo la izquierda. La izquierda tiene una inclinación mayor a esa aceptación. Sin embargo, el centro y aquellos que no se identifican, eso aparece muy fuerte respecto de ese tema. Estoy pensando en otra encuesta que es la del Centro de Estudios Interculturales Indígenas que preguntó específicamente sobre esas dimensiones. Y ahí, efectivamente, es entregar ciertos derechos, pero con ciertos límites. Justicia, el tema nación y naciones, son esos temas los límites que se establecen en la conversación social. Lo otro tiene que ver con algunos ámbitos que son mixtos, que de nuevo son ambiguos. Por ejemplo, en esta encuesta con Criteria, lo que preguntamos fue el derecho a la libertad de elegir la salud, que se favorece mayoritariamente, pero también se favorece mayoritariamente la idea de un fondo común de salud. Y nosotros en el debate político aparecen como confrontacionales y, sin embargo, desde el punto de vista social, no. Dice, dame seguridades en salud, por ejemplo, un fondo porque yo no voy a tener acceso a la salud, pero dame la libertad, si es que llego a tener, de poder elegir. Es que ese punto que tú estás diciendo me parece súper importante porque ahí, y a tocar el tema de la salud, es algo donde se ve nítidamente cómo las personas se perciben a sí mismas en términos de la proyección en el tiempo. Porque tú tienes efectivamente muchas personas, y sobre todo los adultos mayores, que ya tienen su vida consolidada, ya probablemente no van a cambiar de vida, pero que tú los ves incluso en esta encuesta como buscando legítimamente que se les garantice un derecho a la salud y por lo tanto quieren ese derecho a la salud y no tienen mucho interés en tener la libertad para ir a buscar un ISAPRE porque no van a tener ni una posibilidad de pagarla. Pero otra cosa totalmente distinta es los más jóvenes, porque la encuesta tiene esa particularidad muy acertada de que está segmentada por edades, por hombres y mujeres, por un montón de variables. Y ahí, cuando la cosa se le pregunta a la gente más joven, la gente más joven se percibe como creciendo económicamente y por lo tanto quiere tener acceso a la libertad de elección. Totalmente, y ahí hay un tema bien central. Por una parte es una sociedad que quiere seguridades sociales, seguridad económica, obviamente seguridad pública, que quiere la seguridad, que quiere un Estado protector, pero también quiere libertad. Y por lo tanto esa contradicción, a mi juicio, sobre todo el mundo progresista, no ha podido resolverla. Menos la convención. La convención, sobre todo el mundo del apruebo, no le habló a ese público, no le habló a un chileno o a una chilena que quiere gozar de protección, pero gozar su libertad. Esa combinación, yo creo que es compleja desde el punto de vista ideológico, de encarar, y es eso el desafío que van a tener el mundo progresista para encarar este dilema. Bueno, buena parte de esta discusión, tal cual como tú la has planteado muy bien, por ejemplo, en determinados países, los países nórdicos, te pongo un ejemplo, tienen que ver con que las personas durante mucho tiempo pagan una cantidad gigante de impuestos. Pero a diferencia de probablemente mucha gente en países latinoamericanos, etc., ellos tienen la posibilidad de ver cuál es la contramano cuando tienen problemas, porque se les abren los hospitales, se les abren las operaciones, se les abren todas las cosas, con mínimas cargos extras, si es que acaso hay, porque efectivamente tienen una carga muy alta de impuestos y se pagan esos impuestos en gran medida porque se ve el resultado. Efectivamente, o sea, ahí está el tema que por una parte en esas sociedades, sobre todo, se ve que hay un Estado que te carga la mano, obviamente, en impuestos, pero te asegura la posibilidad de ser libre, de ser libre de tener tu protección de salud cuando tienes una necesidad, que si quedas desempleado vas a tener una seguridad económica para seguir subsistiendo. En cambio, en el caso de Chile, el Estado es visto como un opresor, es decir, un restrictor de ciertas condiciones para mi libertad. Y eso, a mi juicio, la izquierda particularmente no ha sido capaz, desde el punto de vista del discurso público, etc., de encarar eso y cómo mayores, por ejemplo, impuestos, etc., no son restricciones, sino que son oportunidades para hacerte más libre. El problema es que, como hemos tenido un Estado, por ejemplo, que invierte en carretera, pero te cobra. Entonces uno dice, ya, pero el Estado está invirtiendo y después me cobra, ¿qué libertad estoy ganando? Yo estoy siendo más atrapado porque no tengo la posibilidad de pagar. Entonces se produce esa contradicción muy fuerte en una sociedad que no ve esta posibilidad de un Estado que garantice libertades. Ahora, ciertos conceptos, Claudio, por lo menos apuntaban hacia esta mirada, si tú quieres, más europea en términos de los beneficios que tú recibes por tú contribuir al bien común del país, básicamente el concepto de Estado Social de Derecho es eso. Es un concepto donde tú tienes un Estado Social, donde tú tienes derechos, pero, claro, al tener los derechos, y por cierto, las obligaciones que generan el que tú reclames esos derechos, bueno, son bastante grandes también. Y estoy hablando en particular en términos de las personas que tengan contratos de trabajo y sin duda de aquellos que ganan más y que tienen más. Totalmente, pero el problema en Chile es que en muchos de esos debates al final prima, llamémoslo, la salida individualista que está muy impregnada en la sociedad chilena a la solución de los problemas sociales. El mejor caso es en los fondos de pensiones. Hay un favoritismo a que la Constitución me garantice los fondos de pensiones que son míos. Cuando desde el punto de vista de las políticas públicas, uno sabe que no hay posibilidad de tener mejores pensiones si es que no generas un fondo solidario que ayude a los más pobres a tener garantías de una pensión mejor cuando llegue la vejez. Y, por lo tanto, esos fondos, es mejor que no sean míos, es mejor que sean de todos porque voy a tener una mejor pensión. Pero esa parte de voy a tener una mejor pensión no ha logrado penetrar en la conversación pública y social. Eso lo estás hablando para fondos que tienen que ver con personas que ganan una cantidad de plata que probablemente no les va a alcanzar y que implica que probablemente van a tener durante el periodo de trabajo de su vida muchas lagunas, muchos episodios. Y que es la mayoría de la población de Chile. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas no tiene que ver con aquellos que han hecho todas las cosas bien y le han guardado porque esa plata está garantizada y es heredable y así quedó incluso en todas partes. Pero, efectivamente, ahí hay una serie de materias que, como nosotros estamos recién, en términos prácticos, estamos recién, ¿tenemos qué? ¿10 años de pago de pensiones de acuerdo al sistema desde que partió? Sí. No tenemos más. Y, por lo tanto, estamos todavía ajustando el modelo que tiene cosas buenas y tiene cosas muy malas. Totalmente. Sí, ¿no? Y yo creo que esos van a ser los principales desafíos de la política de lo que viene. O sea, con miras a lo que fue del 18 de octubre a del 19 de ahora, yo creo que este gobierno en particular tiene tres grandes desafíos. O sea, fuera del tema constitucional, etcétera. Uno, el tema de la seguridad social. Seguridad social entendido no solamente como pensiones, sino que salud, educación, pensiones. Es decir, cómo tú le garantizas a la población, y no es un desafío de este gobierno, es un desafío de la próxima generación. Cómo tú generas un estado de bienestar que logre satisfacer ciertas necesidades mínimas cuando sabemos que la curva demográfica está aumentando la cantidad de personas que van a tener más de 60 años y va a ser muy relevante en el año 2050 aproximadamente. Más del 37% va a tener más de 60 años. Es decir, la carga fiscal va a estar muy centrada en eso y por lo tanto hay que pensar un sistema para eso. Segundo, seguridad económica y tercero, seguridad pública. Esos son los tres elementos centrales que deberán organizar el debate político futuro. Ahora, es interesante eso que tú planteas, que es la curva, la pirámide poblacional, que es bien interesante porque tú y yo somos mayorcitos, yo mayor que tú, pero tú y yo somos mayorcitos, pero nosotros crecimos en el colegio escuchando los discursos de los líderes de todo tipo sobre Chile un país joven. Éramos todos Chile un país joven. Cuando sale Frey y arrasa solo con el Partido Demócrata Cristiano, solo la patria joven y todo, era puro ondear banderas en torno a la juventud. Y la realidad, la verdad, es que nosotros tenemos un envejecimiento, pero gigantesco en los últimos 15, 20 años, pero enorme, que ya nos hace muy parecidos a una serie de otros países que han tenido que hacer cosas justamente en esta materia de salud, en temas de pensiones, para ajustarse a su propia lógica. Lo hizo Uruguay, lo hace Suiza, lo hacen los países europeos muchísimo porque estas cosas son derivaciones de los anticonceptivos, derivaciones de las decisiones de tener hijo, no tener hijo, en fin, una serie de otras maneras. Pero bueno, nosotros da la impresión de que todavía como que tenemos la idea de que somos un país joven. Y ahora, quizá eso lo nubla de alguna manera el hecho de que tenemos probablemente el gobierno más joven de la historia, pero el país no es un país equivalente a lo que eran las expectativas en el año 60. No, totalmente. Yo creo que a mí, por eso me sorprende la incapacidad del sistema político y yo creo que ese es el gran problema del momento actual. Es la incapacidad del sistema político de pensar a mediano plazo. O sea, pese a que se está en un proceso constituyente, lo que se está hablando hoy día es cuáles van a ser los cupos, cómo van a ser las listas, cuál va a ser el mecanismo. O sea, mira la conversación. Cuando deberíamos estar pensando en Chile en el año 2050 y el chileo en el año 2050, y ya sabemos eso, va a ser demográficamente más viejo, económicamente todavía dependiente de materias primas, de un modelo extractivista, porque no vamos a convertirnos en un país industrializado y por lo tanto con economías de nichos. O sea, toda esa discusión ya se está dando en distintas partes del mundo y se está planificando a 30, 40 años. En Chile estamos planificando a un año, dos años, y eso es dramático porque debiésemos estar pensando al país a mucho más largo plazo. Bueno, te quiero agradecer una vez más, Claudio. ¿Cómo se tiene acceso a la encuesta que vimos? Sí, pueden ir a laboratorio constitucional.udp.cl y ahí está toda la encuesta completa disponible al público. Es una encuesta un poco más larga, tiene varios temas. Es bastante más larga y es bastante interesante porque fíjate que uno que ha visto ya muchas encuestas y todas, uno podría haber pensado de que el péndulo se pasó para el otro lado. Y no. No. En determinada materia, la gente está súper mucho más clara que antes, pero en otras materias ratifica la necesidad de que la carta que nos convoque a todos tenga determinadas características que son las que siempre se han querido, digamos. Y yo creo que el gran mensaje, a mi juicio, tiene que ver con un mensaje al sistema político. Usted tiene que hacerlo muy bien, pensarlo muy bien. ¿Por qué? Porque usted es parte del problema, no de la solución. Y ese mensaje, yo creo que carga una responsabilidad y, digámoslo, el Congreso no está en su mejor momento hoy día en el país. Claudio Fuentes, muchas gracias por haber estado con nosotros.